¡Habla, insecto! A mí no me mangonea nadie. Ve con cuidado. ¿Qué pasa ahora? Fui un estúpido por confiar en la luz. El rey exánime me ha dado un poder invencible. Seré dos veces el rey que fue mi padre. Lordaeron renacerá. ¿Y quién es esta oscuridad, si puede saberse? Por fin. La agonía de escarcha está hambrienta. Así está mejor. ¡Ah, por fin! ¡Gloria a la plaga! ¡Por el rey exánime! ¡Cobarde infiel! ¡Sufrirás un tormento eterno! ¡Tu dolor será legendario! Me aseguraré de que sufras. ¡Ahora agonía de escarcha! ¡Volveré! Los cuernos que llevo en la cabeza me están matando. No, no me sé las capitales de la Horda. Dije que tenía un culto. No que fuera culto. Mmm, parece lógico. Sí, ahora mismo. Una elección fatídica. Ya lo creo. Por el rey exánime. ¡Arde! En nombre del rey exánime. Prueba esto. Los vivos son un desperdicio. Tienes madera de acólito. ¡Ah! ¡Qué irónico! ¿Llamabas? ¿Hay algún problema? Mi talento a tu servicio. He estado pensando. ¡El culto de los malditos! Tengo que imprimir más folletos. Siempre quise fundar mi propia religión. Y es lo que hice. Esperaré mi eterna recompensa. Estos cuernos que llevo en la cabeza me están matando. No, no me sé en las capitales de la Horda. Dije que tenía un culto. No que fuera culto. Mmm, parece lógico. Sí, ahora mismo. Una elección fatídica. Ya lo creo. ¡Por el rey exánime! ¡Arde! En nombre del rey exánime. Prueba esto. Los vivos son un desperdicio. Tienes madera de acólito. ¡Ah! ¡Qué irónico! ¿Qué pasa ahora? Me estoy cansando de esperar. Patán insufrible. Tengo cosas mejores que hacer. Los señores del terror lo hacen en la oscuridad. Me pongo de mal humor cuando no me dan de comer. Quiero un banquete de almas. La legión necesita un seguro dental. Estos colmillos me están matando. La oscuridad podría dejar de llamar tanto y empezar a mandar más mensajes. Por ahora, te seguiré el juego. Muy sutil. Eso puede funcionar. ¡Haz nad, Grimbatul! ¡Muere insecto! Necesito alimentarme. Tu fuerza vital me dará sustento. Yo reino. Yo reino. ¡En la noche! ¿Qué dicha ofrece esta maldición? Señala un objetivo. Estoy aquí. Da la orden. Te escucho. Mi voluntad me pertenece. Tengo mis propios motivos para buscar venganza. Arthas asesinó a mi gente y me transformó en esta monstruosidad. ¿Qué somos sino esclavos de este tormento? Ha llegado el momento de equilibrar la balanza. Ya está. No tengo tiempo para juegos. El momento se acerca. Por supuesto. La victoria está cerca. No tengáis piedad. ¡Redoblad el ataque! Que no sobreviva nadie. Que mi flecha sea certera. He regresado. ¿Qué saco yo de todo esto? No me hagas perder el tiempo. ¿Tienes alguna idea? ¿Me has llamado? ¿Qué aconsejas? Me encanta que los planes salgan bien. Lo siento. No concedo entrevistas. No somos una secta. Más bien nos definiría como un grupo de fanáticos con espadas. Quiero un enorme, jugoso y sangriento mordisco de... ¿De qué estábamos hablando? Siempre estoy en el bando ganador. Únete a mí o muere. No te preocupes por la letra pequeña. La cláusula de consumo del alma nunca se ha aplicado. Y aquí acaba nuestra demostración. ¿Preguntas? Haré lo que deba. Aparta de mi camino. El fin justifica los medios. Muy bien. Por supuesto. Por los Nazrezim. Despierta. Es hora de morir. Nadie puede hacerme frente. Este es mío. Hay que exterminar a los débiles. El pacto queda sellado. ¿Llamadas? Se me ha agotado la paciencia. Yo soy la oscuridad. Mi venganza es bulla. ¿Ya se ha congelado el infierno? Por donde pasa mi caballo crece la hierba que da gusto. Es que abona. Odio a la gente. Pero me encantan las multitudes. Soy el novio de la muerte. Frau Blucher. No me toques que soy malo. Y todo lo malo se pega. Que empiece la batalla. Como órdenes. ¡Epa! Por fin. Por el rey exánime. ¡Que reine el terror! Siente mi cólera. O te apartas o te aparto. ¡Por Nerthul! El pacto queda sellado. ¿Llamabas? Se me ha agotado la paciencia. Yo soy la oscuridad. Mi venganza es tuya. Por donde pasa mi caballo crece la hierba que da gusto. Es que abona. ¿Que si echas de menos a mi antigua yo? No. Era para darle con la mano abierta. Ahora soy un ser inmortal con poder nigromántico sin límites. No me voy a quejar. Hasta mi caballo mola. Basta de chachara. Ansío batallar. Escudero de la muerte, mi armadura. ¿Qué es esto? ¿Una mancha de mostaza? Exigir que se cuidara hasta el último detalle, escudero de la muerte. ¿Quieres que te desresucite? Porque esto es para desresucitarte. Que empiece la batalla. Como ordenes. ¡Sí! Por fin. Por el rey exánime. Que reine el terror. El antiguo mal está vivo. He jurado lealtad a Nerthul. ¿Qué ordenas? Cumpliré tu mandato. A tus órdenes. ¿Podrías masticarlo por mí? Soy tan pobre. Que no me abren una cuenta ni en el banco del parque. Soy el fantasma del Warcraft pasado. Esa alma en pena es una verdadera gritona. Deberías ver los esqueletos que tengo yo en el armario. Inhotep. Se ve que ahora lo que se lleva es el rigor mortis. La audiencia ha decidido que debes abandonar el juego. Que así sea. Tus deseos son órdenes. Es el destino. Este muerto está muy vivo. Escalofriante. ¡Por la Legión Ardiente! El final te aguarda. Te aplastaré. El frío eterno te aguarda. La noche llama. Saludos. ¿Qué? ¿Mortal? ¿Qué pasa ahora? Pronto tendré que cazar. Tengo alas. ¿Se puede saber por qué voy siempre andando? Llegar a Señor del Terror no es nada fácil. Casi me planchan en las oposiciones para Señor del Susto. Esto no es un disfraz. Es el uniforme normal de los Señores del Terror. Vestido para matar. ¡Bah! ¿Sí? ¿Qué pasa, oscuridad? ¿Que el cazador de demonios te ha dejado un mensaje? No, no tengo su número. Y entonces, después de derrocar a ese títere... Hola, no sabía que estabas ahí. ¡Imbécil! Ese era mi plan. De acuerdo. Muy bien. ¿Se te ha ocurrido a ti? ¿Vuestras almas me pertenecen? Estoy hambriento. La muerte ruge. Muere. Tengo de las profundidades. Habla. He oído las invocaciones. El tiempo pasa a velocidad de crucero. Mi poder es inigualable. Solo sirvo al trono helado. La plaga lo devorará todo. Los hilos del destino solo tejen una red de muerte. Molaba ser el rey. Los humanos nacen, crecen, se reproducen y sobre todo mueren. Soy el quinto Beatle. Me dicen mucho lo de Kitabicho. Técnicamente es correcto, pero aún así... Duele. Me ocupo yo. Por Nerug. Indudablemente. Pervertido. Consumiré a los vivos y a los muertos. Por el trono helado. El olvido espera. Siente el veneno de Nerug. A por ellos.